En Morelia, Michoacán, profesores, de la sección 18 del CENTE, de los llamados institucionales, fueron agredidos por un grupo de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Todo ocurrió cuando los institucionales se concentraban en el estacionamiento de una plaza comercial para trasladarse a la sede secreta, donde celebraran su congreso seccional para renovar su dirigencia estatal. Los democráticos de la CENTE rompieron medallones de vehículos de los institucionales y agredieron a varios maestros. Los agredidos emprendieron carrera rumbo a Palacio del Arte, donde otra vez fueron alcanzados por sus persecutores. Los maestros democráticos adheridos a la CENTE llegaron a la agresión directa y raparon a dos maestros. Otro maestro salvó la cabellera, pero lo dejaron sin zapatos. Los de la CENTE están dispuestos a impedir que los institucionales inicie en este jueves el proceso de renovación de su dirigencia. Los institucionales afirman que sí realizarán su congreso. Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Eduardo Ruiz y Juan Manuel Álvarez, informa Guasar TV.